Al mero estilo del agente 007, cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública sorprendieron a los peatones que transitaban por la plaza principal de la ciudad de León. Colgados con cuerdas en el edificio aledaño a la presidencia municipal, hicieron gala de su destreza en el rapel. Son conocimientos, aprenden a hacer nudos con las propias cuerdas y utilizarlos en situaciones de su trabajo diario. Es la importancia de este tipo de clases para que conozcan el equipo, sepan realizarlo y también algo importante, se crea lo que viene siendo el valor para hacer y arriesgar la propia vida en dado momento en el trabajo. Este grupo de cadetes se graduará a mediados del presente mes de agosto y realizarían una muestra de preparación a rapel. El día de la graduación lo que se pretende es dos ascensos y vamos a descender en tres formas, de espalda, de frente y el famoso como le conocen el Cristo y después vamos a hacer una formación táctica con armas. Serán 62 elementos, la mayoría destinados a la policía preventiva, ingresados con el sistema tradicional de ocho meses de preparación en la academia. Ya nos llegó la validación, ya por escrito, por lo tanto, bueno, ya en agosto estaremos graduando a estos primeros egresados. ¿Cuántos serían? Sería un grupo aproximado de 60 graduados, pero dentro de los cuales todavía la mitad aproximadamente sale con carrera técnica, es decir, con el programa anterior. Esta práctica forma parte de la preparación de los cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, la cual permitirá desarrollar habilidades que les permitan actuar en situaciones de emergencia, como lo ocurría en el malecón del río el pasado sábado 23 de julio, cuando un elemento de tránsito improvisó una cuerda para salvar la vida de una mujer. Imágenes Daniel Olvera, Daniel Martínez, Pajío TV